¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles desde el cruce de la avenida Los Poetas, al cruce con Exiquio Corona, aquí a un costado del fraccionamiento hipódromo, en donde tal como tiene usted a la vista, se ha generado este brutal choque de esta camioneta, esta camioneta Dodge Ram tipo dos dos quinientos, la cual está pues bueno, literalmente abrazando este poste, un poste de Comisión Federal de Electricidad, el cual pues bueno dañó, dañó de la base principal, está quebrado, está el accidente bastante fuerte en este lugar, no hay nadie, no está el conductor, se dio a la fuga, luego de este brutal impacto, aquí al cruce, al cruce de la avenida Los Poetas y Exiquio Corona, está el personal de Comisión Federal de Electricidad, quienes llegaron para atender este reporte que les hicieron las autoridades municipales, los cuales pues bueno, llegaron para atender este accidente que se ha registrado aquí en las afueras del Coyul, hay riesgo en este lugar, debido que pues bueno, están sosteniendo cables de media tensión, están los cables de media tensión, los que sostienen además un transformador al siguiente poste, y bueno, esto ha generado, ha generado que algunos negocios, algunas fincas se queden sin energía eléctrica, o al menos en un momento más se van a quedar sin energía eléctrica por las maniobras, las maniobras que se van a realizar por parte del personal de Comisión Federal de Electricidad, aquí se encuentran los representantes de la paraestatal, así como los oficiales de Vialidad, quienes están tomando conocimiento de este accidente que se ha registrado, como le repito, al cruce de la avenida Los Poetas, Los Poetas y Exiquio Corona, elementos de Vialidad Municipal fueron enterados de este accidente, llegando rápidamente para tomar conocimiento, al igual que los elementos de protección civil y bomberos, sin embargo, al darse cuenta de que no había personas lesionadas, los elementos de protección civil tuvieron que atender otro reporte más que les llegó justo en estos momentos. Los oficiales de Vialidad Municipal, por su parte, han enterado de lo sucedido a la gente del Ministerio Público en turno, quien les ha ordenado el llenado de los registros correspondientes como marca el protocolo legal a seguir, a manera pues de continuar con las investigaciones y saber quién es el conductor de este vehículo, esta camioneta Ram 2500 en color gris. Vamos a checar qué número de placas trae y son con las que va a trabajar el personal de la policía investigadora en este caso, luego lo de que de que se ha enterado de los hechos de la gente del Ministerio Público en turno. Trae placas del estado de Jalisco, JU 88053, esta es la camioneta que, pues bueno, como le repito, hace unos momentos circulaba aquí sobre esta avenida, la avenida Los Poetas, con dirección hacia el exiquio Corona, ahí se alcanza a observar, no sé si usted alcanza a observar desde este otro poste, se alcanza a observar huellas de derrape, tal parece que el conductor pierde el control a consecuencia del exceso de velocidad en que circulaba por esta avenida, provocándose pues el aparatoso choque que deja daños considerables y además deja a varios a varios a varios domicilios y varias varios negocios sin sin energía eléctrica. Se activaron las bolsas de aire, eso pues bueno vino vino a amortiguar el golpe al conductor, a su acompañante, en caso de que viniera alguien en este vehículo, aparte del conductor, y bueno no se reportan personas lesionadas, o al menos aquí en el lugar no hay personas lesionadas, no hay nadie pues que se haga responsable de este aparatoso choque que se ha registrado al cruce de Poetas y exiquio Corona. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los voy a dejar con esta imagen y un momento más conforme vaya fluyendo la información se la daremos a conocer en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Si usted ya se quedó sin luz aquí en la zona de fraccionamiento Club Hipódromo, o en un momento más se queda sin luz, esa consecuencia, consecuencia de este aparatoso accidente. nos dejo con esta imagen. Muy buenas tardes.